Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Te sueño y me despierto al amanecer Espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente Me haces falta La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz Esa mujer me ha robado el alma Esa mujer me dejó sin ganas de amar Yo le entregué todo Mi alma, mi vida y corazón Nunca pensé que me engañara Y que jugara con mi pobre amor Siempre confié en sus besos En sus caricias y promesas de amor Esa mujer nunca quise amarme Nunca quise darme un poco de amor A esa mujer A esa mujer yo la quise tanto Y robaron mi llanto Cuando se alejó Casi siempre estoy pensando en ti Casi siempre estoy pensando en ti Me despierto sin saber el porqué Y la luna no me dice nada Pero siempre estoy pensando en ti Y la música me está doliendo Me pregunta dónde está Y me acuerdo de nuestras miradas En la noche que te conocí Cuando siento verdaderas ganas de pensar Me sorprende porque casi siempre estoy pensando en ti Cuando sueño estoy soñando tú Cuando canto, canto para ti Cuando todo lo que encuentro es nada Casi siempre estoy pensando en ti Y la música me está doliendo Me pregunta dónde estás Y me acuerdo de nuestras miradas En la noche que te conocí Cuando siento verdaderas ganas de pensar Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Música Se cansó de esperar Recostada en la cama Tú llegaste muy tarde Ya ella dormía Otra vez que se queda Con ganas Otra vez tú amargas La vida Se cansó de esperar Se cansó de esperar Esa noche soñada De frotarse la piel Pura y mojada Otra vez que se queda Sin nada Sin tu cuerpo que ella ama Con nada Con nada Porque ella necesita Que duermas en su cama Que cenas en su mesa Que sueñes en su almohada Porque ella necesita Que subas en su cuerpo Te muevas y la veces Se cansó de esperar Recostada en la cama No sé Cuando sufro mal Si amándote o queriéndote olvidar Que amargo es amar sin ser amado O sentirse atado A los recuerdos de un pasado Camino perdido entre dos aguas Sintiendo que ya no te importó nada A solas te hablo y creo oír tu voz Hay veces que ya no sé ni quién soy yo Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Sé que de todos los hombres soy el que más te ha querido Pero también que de todos soy el que más ha sufrido Y también es bien sabido que amor se escribe con llanto Con llanto, con llanto del corazón Eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor Y adiós con adiós se paga Eso también lo aprendí Cuando desperté llorando Cuando me quedé sin ti Es mi vida un desierto con el viento a tu amor Por tu recuerdo A pesar que me hiciste sufrir Aún te quiero Y lloré, lloré, lloré Cuando te fuiste Y sentí, sentí, sentí Que me mentir Que me mentiste Y rompiste mi corazón En mil pedazos Y clavaste en mi pecho el dolor Y duele el canto Y rompiste mi corazón Sin lamentarlo Y ahora me siento morir Hoy sin tus brazos Una tarde lloré ante el altar Estaba herido Tu veneno corría en mi piel Como un castigo Las lágrimas que derramé Fueron un río Y aunque un hombre no deba llorar Lloré contigo Y lloré, lloré, lloré Cuando te fuiste Y sentí, sentí, sentí Que me mentiste Y rompiste mi corazón En mil pedazos Y clavaste en mi pecho el dolor Y duele tanto Y rompiste mi corazón Sin lamentarlo Y ahora me siento morir Hoy sin tus brazos En mil pedazos En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no le hables a él No le hables a él A él No llores por él Recuerda que hace mucho tiempo Te amo, te amo, te amo Oh, oh Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino Con destino Con destino La felicidad Amor Pero está prohibido Amor, amor Amor Hoy que estás enamorada Hoy que estás enamorada Y esa persona no soy yo Amor Como le digo a mi corazón Que tú Me tienes por un amigo más Amor Amor Que estoy Amor 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 El listón de tu pelo desvanece el vestido sobre tu cuerpo y acércate a mí Que beberé del perfume de tu piel deslizando una rosa en tu cuerpo provocando el amor Apagaré la luz, no puedo esperar más, aprenderé de ti hasta el final Provócame mis labios, hazme tuya de una vez, que impaciente estoy de ti, de tu sensualidad que siempre cayé Estamos de nuevo aquí, solo tú y yo, y un Dios que nos mira y nos perdona por amor El tiempo se empezó a esfumar, aquí en los dos, entramos en un paraíso de amor No me digas nada mujer, que no hacen falta palabras de amor, me voy preocupada lo sé, porque también yo lo estoy Y acércate que ahora yo quitaré lo que luce tu cuerpo Y te lo besaré con esa pasión que anoche soñé Y me dices Y te digo Te extrañamos mucho aquí Porque te quiero Porque ya no soy la misma desde aquel día en que me entregue a ti Ahora te necesito para vivir Porque mi mente, cuerpo y alma te pertenece Solo a ti Soy tuya Estamos de nuevo aquí, solo tú y yo Y un Dios que nos mira y nos perdona por amor El tiempo se empezó a esfumar, aquí en los dos, entramos en un paraíso de amor Este es el sonido perfecto DJ, su señor coronel Desde Tucumán, hacia toda la Argentina Una noche a una esquina Todo la conocí Su mirada vacía Sin ilusión por vivir Ella vendía su cuerpo Sin importarle a quien Se marchitaba su rostro Se le acababa la piel Y me acerqué para hablarle Tu amigo yo quiero ser No acabes con tu vida No te destruyas mujer Y con el llanto en los ojos Y con el llanto en los ojos Ella de mi se abrazó Le dijo que por sus hijos Vendía caricias y amor Ya no supe que decirle Porque ella hoy Porque ella hoy se acordó Que fue el primero en su vida Algo que la destruyó No llores más Perdóname mi amor No llores más Acabará tu dolor No llores más Esto ya pasará No llores más No te destruyas mujer Mezcleando en vivo Soy Junior Coronel Hoy amaneció Y tú ya no estabas Y me sorprendió Porque tu foto faltaba Intentarlo salí Para ver si te encontraba Pero tarde fue Porque ya no te encontré Tu cuerpo ¿Quién lo tiene? Tus besos ¿En dónde están? Tu alma Ayer era mía Y hoy ¿De quién serás? ¿Cuántas veces Estando conmigo Diciendo te quiero Pensabas en él Y cuántas veces Fingiendo cariño Jugabas conmigo Y yo sin saber Y yo sin saber Hoy Quiero decirte Si quieres irte Hazlo Aunque me duela Es mejor No Voy a olvidarte Tú sabes bien Tú sabes bien Que no podría Pero tú Pero tú Vete con él Vete con él Y no vuelvas más Y cuántas veces Fingiendo cariño Fingiendo cariño Y no Voy a olvidarte Tú sabes bien Tú sabes bien Que no podría Pero tú Pero tú Vete con él Vete con él Vete con él Y no vuelvas más Y no vuelvas más Y no vuelvas más Ís más Vete con él Y no vuelvas más